Voy avisando a la gente Que yo no, que un amigo ¿Por qué? ¿Qué más da? Yo me silencio ¿Pero qué más da? Que te escuche Ahora sí, ¡papá, estoy en directo! ¡Jaime, tienes! Métete, Dani ¿Qué? Puedes pasar el link Este es mi canal de YouTube, tío Dani ¿Puedes pasar el link del directo, porfa? ¿Por? Tío Jaime Tine, me aparecen en búsquedas recomendadas, tío Me aparecen recomendados esos videos Es que me suscribo, suscrito Compartir A todos los lados Espérate, mira Noe, Jandro Mándalo por el grupo de clase A mi madre, a mi padre Lo que pasa es que creo que no está activado mi micro Da igual Da igual Entonces nos van a ir a nosotros y no a ti Eh, sí Se llama a Fornite Se llama Fornite Se llama Fornite Señoría racha ¿Cómo lo comparto? Pues le das a compartir Comparte su canal y ya está Dígame cuándo me tengo que lanzar Pero por el grupo de clase Pero por el grupo de clase, chamo Uy, no, no, no Eso es demasiado antisocial Ya, 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 ya Por el grupo de clase, chamo Mira, espera Que lo mando por el grupo de la gente cool Y se lo mando a... Eh, hay dos visualizadores Visualizadores Lo mando por Erasmus Austria Y... Se lo marco a Marcos Y bueno, ya Brother, que me pegué contra un árbol No da igual Eh, hay uno en mi casa Cada vez que yo Hay uno en la mía, la mía Está arriba Pero tengo una pistola Solo una pistola Vale, tengo uno encima mía Yo también Voy, 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 voy Da vueltas, da vueltas Materga, chamo No sé cómo se rompe esto Con el pico, bro ¿Se escucha mi micro? Sí Sorry, wow Rusa, rusa No, no, no Son varios Oh, mierda, mierda Un encima de casa, eh ¿Dónde estás? Ah, estás muerto ya ¿Estás muerto? Sí Se quedó Mauricio, te ha quedado a pillar el directo Uno solo No, no estoy viendo Va, rusale y ya Tengo la ganada esta de baile Espera, espera Dale, dale, dale Mierda, me Otro Por el lado, tío Como se nota que está jugando en stream, eh Sí Antes no construía Me daba igual Terminalo, terminalo, terminalo Ya se, me ha llegado a cuatro Ah, ¿no? Tres Es que te la puedes pasar por encima, la agarras automático Sí, la munición y los materiales de construcción Ah Ya tengo balas, en serio, escopeta Así me muero ya Había más gente Porque el John Wick no se murió de una Tres personas, eh En directo Sí, sí, sí Si te haces vosotros Tú, está Nacho, ahí está Nacho Vaya pero, Nacho No, Jaime, creo que es hora de que te suicides Porque Sí, porque si no nos vamos a jugar A ver, a ver Mira, tú le das a escape Yo le doy a la W Oye, me fui al lobby por accidente Hay cuatro Ahora tres Bueno, Jaime, tienes cuando quiera Sí, huevón, espérate un segundo Que llevo cuatro kills Mamá huevo Papá Creo que está mi padre ¿Te has metido al link? Verga, chavo Ya, ya le di ¿Qué pasó? ¿Te fuiste? Claro, se desconectó Y se murió Pero se fue al lobby Ya te invito Está mi padre Viéndonos, chavales Buah, chaval Pero bueno, Folagor Pero bueno, Folagor Te vamos a hacer un youtuber de éxito, Jaime Tengo un suscriptor más, chaval Sí, soy yo Bueno, chicos Ojalá no sea como ayer Es una victoria de mentira Está mi padre O sea, me lo está enseñando Ahora mismo Lo estoy viendo en su teléfono Sí me gusta Y mi hermano está pasando mucha vergüenza Porque le da vergüencita que salga ahí Pues si me ven tres personas, chaval Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cinco, cuatro Hostia, un follow y todo, chaval ¿Un qué? Que cuando me... Cuando te suscribes a mi canal Suena un tuturú Tu anime Y ya está Madre de ti Al parecer no te las escucho Yo tampoco Yo ahora lo estoy Un tuturumazo anime Me ha gustado la descripción Es que está sacado de un anime Un tuturumazo anime Ahora en cuanto salga mi hermana de clase Le mando el link ahí Me vea en directo y diga Oh, pero bueno, Folagor Buah, le digo a mi hermano Hugo Pásale este link y dile a tus amigos que estoy jugando con un youtuber de éxito Jaime Tires, eres tú Por favor Mira, aquí hay un perdedor yendo contigo, Jaime Ahora está yendo contigo Bueno, son dos perdedores Pues entonces hay un problema Porque no tengo arma y no hay cofre Como estén en la casa Estoy muerto, eh Están en la casa Pero no tienen arma ¿Qué no? Verás el escopetazo Sal, sal, sal Buah, chaval Venga ya Está cayendo a Picasso Le hice como 50 de daño a Picasso Viene detrás mío, viene detrás Jaime, Jaime, Jaime No, no, no Está herido, está herido Bueno Ahora le matale Reanimale, reanimale A Maury Pero hay más gente aquí No puedo reanimarle No, no, no Hay más gente No hay más gente No, no En serio Wow A ver, no voy Hay uno que acaba de aterrizar Lo vi con el paracaídas La taza de enfrente Por ahí Vale, no estoy curando Eh, Maury Baja ahora a la cocina Voy No te va, no, bro Ey, ey, ey Ey, otro Ey, le vi Ay, me quiere rematar Qué guarro Yo lo termino, yo lo termino Cerro la puerta Porque me van a rematar Chamo Te sobraron Espera, que no las he usado Viene otro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuatro Abrió ¿Dónde? No, fui yo, fui yo Toma, toma, toma Ey, ey Por la ventana Adri, ven aquí Debajo de la escalera Espera, espera, espera Hay uno con explosivos Salte, salte de la casa Salte de la casa Hay tres vendas Debajo de la escalera ¿Dónde salen los explosivos? Detrás de este árbol Le tengo ¿Te maté yo? ¿En serio? Wow Va Necesito como Vendas Le di a tipos Hay vendas ahí Toma Ven, ven, ven Ya las hay Ah, esas fueron las que dejé yo O sea Necesito vendas Que he dejado hace Cinco minutos También necesito armas Y balas Un poco mal entrado aquí Ahora, ahora Ey, ey Ve allí, ve allí En la defonda Eh, un tío Un tío Creo que le di Eh, ve, ve Tocad Tiene escopeta Eh, no tengo munición, eh Hay otro encima Me está dando a mí Muy puta No tengo balas ya Vale, que me pines Déjame munición Déjame munición de la escopeta Tírame algo No tengo, no tengo No tengo nada de munición Ay Eh, no lleva escudo, eh Detrás de ti, Jaime Tampoco tengo munición Buena, 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 buena Buena, buena, buena Nada para curarse No Tengo dos balas En serio, tío ¿Tenéis munición de fusil de asalto? Tú hay que irse aquí, eh O sea Estamos en la B Tengo cuatro balas En total Uy, además todo lo de al lado Está looteado, tío ¿Habéis matado al que estaba en la montaña esa de detrás? Sí Va bien Vale, hay que irse, hay que irse ¿Pero a dónde, brother? A las casas Mira, seguidme, seguidme Uy, uy, uy Hay uno Ahí En la casa esa que estaba looteado Y ahí me quedé sin munición, chau Eh, avisad cuando se son Llevo franco, eh Tengo una... Espérate Espérate, deja de construir, deja de construir Deja de construir ¿Dónde se metió? En la casa, chau Pero métela por la parte que está más abierta, Jaime Tarde, un lucky ¿Solo tenías una? Sí Eh, venid, venid, venid ¡Ey, ey, ey! Ayuda, ayuda, ayuda Ah, no tenía que haber gastado la bala, tío Es que tonto Espérate, toma, Jaime No tenéis nada de bala Esa escopeta tiene siete balas Esa escopeta tiene siete balas Igual, igual, igual Tiene curación Tiene dos balas, chavo Uy, perdón Bueno, otra vez a la historia de dos balas Ey, más granada Eh... Claro, no, Mauri, no es que tenga siete balas Es que tiene la munición que tú tienes Ey, ya vi Está muertísimo el chavo Ya, Jaime, suéltamela Suéltamela para recargártela y dártela con cinco balas Buah, chaval Este está sin lootear, eh Vamos ahí, pues Vendría bien, la verdad Uy, imagina es pendedora, eh Hay gente a la izquierda Hay gente a la izquierda En la parte donde... Eh, botiquín por doscientos de metal Botiquín por doscientos de metal Tengo cero, chaval Sí Eh, pero esta es una... O sea, hay mazo metal aquí Pues vendría bien, la verdad Eh, y un botiquín gratis Me lo pillo... Vale, no Se lo doy a... Bob Voy Espérate, no lo vamos a gastar Espérate Eh, cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde, dónde? Eh, viniendo por donde te di Eneo, Eneo 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 Viene, viene, viene Vete por la... Vale, vienen por los dos lados Vienen por los dos lados Vienen por arriba También Viene por dentro Pua Patético Lo termino, lo termino Ya me he olvidado No lo veo No, no, ya se es conmigo ¿Nos hace el botiquín? No Uy, 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 uy ¿Qué es lo que se están pegando por aquí? ¿Qué atrás? Guau, guau No, tío No tenía materiales siquiera Ay, tenía SCAR, tío Qué desgracia ¿Hora? ¿Las a otra? Sí Vamos a matar a cuatro, tío Bro, yo solo tengo cinco... Es diez minutos Dale, dale Así que... Pues seamos Tilted Tilted Tower Uy, cinco chats Marico, empezaste el stream Y empezamos a jugar como el pupú ¿Ah que sí? Pero es que es yo por las balas, tío No tiramos nada hasta el último partido Y bueno, yo por la vida Así que eso Un espectador solo No sé qué ha dicho Nacho Que me ha nombrado en el chat Me dice ¿Para qué me voy a meter si no me entero? Para que aprendas, golfa Creo que queda uno antes que yo No sé si llegas o no ¿Este llega? Uy, nada No, 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 no vayan ahí No vayan ahí Cambio de plan Eh, tú, tú, tú Jaime, Jaime Está un toque Está un toque este ¿Dónde, dónde? Aquí arriba Está un toque, literal ¿Dónde? Ah, ¿qué es este? Uy, pensaba que eras tú, chaval Pues Le pegó un escopetazo A point blank Y le dejé a 95 O sea, le quité 95 Va a ser, pero un momento Uy, yo dije Jaime, tienes Está en apuros ¿Pero quién te está disparando, tío? Acaban de usar un saltador Sí Tienes cofre abajo, eh, Maury Y un tío arriba ¿Iquierda? ¿Iquierda? ¿Detrás? ¿Dónde? Está detrás, el del saltador Y cofre allá abajo Vaya granata ¿Qué hace el motor? ¡Ey, ey! Uy, te salvó ¿Dés balas de escopeta? Está intentando ir gente ¿Dés balas de escopeta? ¿Dés balas de escopeta? ¿Dés balas de escopeta? ¿Dés balas de escopeta? Si le das a la Z, los divides a la mitad No, no, no tengo Esa sí Me mató de un tiro Otro, otro Jaime Otro, otro, otro Otros dos Otros dos No, reanimales, reanimales Pero ponte detrás de esto Ponte detrás de esto Que no te vean Qué jodido Avísame si vienen Ahora, ahora Sí, sí, sí Revirme A lo mejor se asoman por la ventana Por una pared aquí Sí, están subiendo arriba ¿Ves la escalera? Os están subiendo Iros Idos Vamos a bajar Vamos a bajar Vaya Se murió Bueno, diez minutos Bueno, bueno Diez minutos Hasta el nunca, chico Me voy Adiós Me fui Me too Me too Chao Chao